como revisión de literatura se investigaron los potenciales de las plantas de alto valor nutritivo para la producción animal como la guasimolifolia, gridicidia sepium, enterolomociclocarctum, titonia diversifolia, brosiminalicastor, leucraina leocacefala y morbus alba. Si están viendo la diapositiva. Doctores, si escuchan y ven bien. Todo bien, adelante. Igual, igual, todo muy bien, gracias. Gracias. Como podemos observar en la última columna, los valores de proteína son muy buenos que pueden aportar una excelente nutrición al animal. También las fibras de tergente ácido y neutro son bajas en comparación con los pastos. Si logran observar el siguiente cuadro, donde están los valores nutritivos de los pastos, destaca mucho lo que es proteína, que disminuye mucho en los pastos. Y por ello, el utilizar plantas forrajeras con alto valor nutritivo, como las que mencioné, es una buena alternativa para los productores. Otro punto importante que beneficia a los animales es que les brinda confort el tener árboles en sus praderas, aparte de que mejoran su consumo, ya que ellos no están bajo el estrés calórico. Otros autores como Ebrahim y Pérez y colaboradores en 2008 reiteran eso, que los efectos de la temperatura al disminuir la radiación solar en la superficie corporal de los animales baja los niveles de estrés térmico y crea condiciones de confort. A su vez, Ortega Vargas y colaboradores en 2013, como Azuara Morales y colaboradores en 2020, reiteran que es una alternativa para contrarrestar los efectos del estiaje, porque bajo un manejo adecuado pueden producir follaje durante la época seca del año con una mayor calidad nutritiva. Aunado a esto, en la revisión de literatura se encontraron excelentes datos de ganancias de peso obtenidas con alimentación de estos arbustos y árboles corrajeros. En este caso, Villanueva Partida 2019 menciona que en un sistema psicopastorílico local en agrococefala asociada al xenodomple estos tachos, se obtuvo una ganancia de peso de 102 y 114 gramos por día. Así como Izaguirre en 2011 reporta también buenas ganancias de peso en ovinos, menciona principalmente, hace una comparación con el testigo que es el xenodomple estos tachos, que la ganancia fue mínima de 54 gramos por día. Sin embargo, al complementar con guasimorifolia, aumenta a 77 gramos por día, con leucaena leucocéfala a 111 gramos por día y con gliricidia sepium a 114 gramos por día y combinando leucaena con gliricidia sepium, 137 gramos por día. Entonces, esto nos refuerza que el uso de árboles corrajeros y arbustivas aumenta las ganancias de peso y esto es muy bueno porque para los productores también les beneficia en sus costos de alimentación, ya que el comprar alimento concentrado aumenta mucho sus costos. Como hipótesis de esta investigación, tenemos que la producción de biomasa y calidad nutritiva de titonia diversifolia varía por efecto de la edad de la planta y de forma distinta en las tres épocas del año, lo que determina su preferencia en ovinos peliboy alimentados con sinodón de fuentes. El objetivo fue determinar la producción, calidad nutritiva y la preferencia de titonia diversifolia en diferentes estados fenológicos por ovinos peliboy alimentados con sinodón de fuentes en tres épocas del año. Dentro de los materiales y métodos, el experimento se realizó en el módulo de producción ovina en Censontle, el cual se encuentra en el Centro de Investigación, Extensión y Ganadería Tropical de la Facultad de Medicina Veterinaria de Sotéctina de la UNAM. Este potrero cuenta con 33 hectáreas divididas en 11 potreros en los cuales se realizan divisiones dependiendo de la carga animal que en módulos se esté manejando. El clima es un cálido húmedo con 23.5 grados centígrados de temperatura media anual y 1991 milímetros anuales de precipitación pluvial, según García, 1988. Los suelos en el sitio se clasifican como tisoles, son ácidos e inférgiles. Si pueden observar la imagen, en la parte de arriba hay una gran cantidad de árboles, es un suelo muy rico, pero en la parte de abajo es una zona muy impermeable, donde tenemos básicamente mucho de petate, se nos inunda, casi no podemos tener árboles. En el polvo regular, en la parte de arriba tenemos cercas vivas de cocuite o colorín y entre otros árboles que destacan ahí, pero abajo se nos ha sido difícil meter más árboles. Hasta hemos intentado muchas cosas, pero no se ha podido. Sin embargo, sembramos ya dos áreas en esa zona de titonia y ha respondido, no de excelente manera, pero sí ha respondido a diferencia de los otros árboles que les menciono. Dentro de las fases de investigación, son tres, que se realizaron de julio de 2018 a junio de 2019. La primera fue en el mes de julio para establecer una parcela de titonia diversifolia con 8.715 metros cuadrados. La idea principal fue proporcionarles a los ovinos un banco forrajero. Se llevó a cabo en octubre del 2018 a junio de 2019 para evaluar el rendimiento de materia seca y valor de titonia diversifolia en tres épocas del año. La fase 3 se realizó el 13 de marzo al 1 de abril de 2019 y constó de una prueba de preferencia de ovinos por forraje de titonia diversifolia a tres diferentes edades. Para la fase 1, el establecimiento de la planta se sembraron estacas de 20 a 30 centímetros de longitud a 60 por 60 centímetros de distancia para tener una densidad de 27.778 plantas por hectárea. Y así, poder dar paso a la segunda fase que fue caracterizar la producción de forraje de cuatro plantas cada 14 días desde el corte hasta los 84 días de edad para poder determinar materia seca, proteína cruda, degradabilidad in situ, fibra detergente neutro, fibra detergente ácido y lignina. Para ello, se realizó un corte de uniformización de las plantas a 50 centímetros de altura. Al momento de cada uniformización se seleccionaron 52 plantas y de estas se designaron cuatro individuos de forma aleatoria a cada una de las seis fechas que fueron 14, 28, 42, 56, 70 y 84 días. También se realizó la composición de la biomasa separando hojas de tallo y material muerto. Después se hizo el pesaje de cada componente, se llevó a la estufa donde estuvo 72 horas. Después se hizo el pesaje para determinar la materia seca y así realizar la molienda para poder tener material para hacer los posteriores análisis. Los mostreos se realizaron en tres épocas, otoño, invierno y primavera. En otoño del 9 de octubre al 21 de diciembre de 2018, en invierno del 6 de enero al 12 de abril de 2019 y en primavera del 28 de marzo al 20 de junio de 2019. Para los análisis químicos solo utilizamos muestra de hoja para determinar proteína cruda por el método descrito por la AOAC en 2005, FDNA y FDA por el método de la bolsa de ANCOM y el equipo ANCOM 200. aquí podemos ver parte de la metodología, la determinación de proteína, de FDN, FDA y de lignina. También se realizó la degradabilidad de la materia seca en la cual constó de 7 tiempos con 3 repeticiones, los tiempos fueron 3, 6, 9, 12, 24, 48 y 72 horas con 3 tratamientos, los tratamientos fueron plantas, hojas de plantas de edad de 42, 56 y 84 días para poder hacer una curva de degradación. Para ello se utilizaron 174 bolsas de 10 por 25 centímetros, las cuales 126 fueron para muestras, para las muestras, 42 fueron para blancos para comprobar la degradabilidad efectiva de ellas y si al meter las bolsas en el rumen se adherían partículas o disminuía el peso de la bolsa. y 6 bolsas más para el estándar que sirvió para corroborar la degradación con muestras de hojas de king grass, penicetum purpurio, la cual estaba estandarizada por Castillo en 2012. Para la fase 3 y última prueba fue la prueba de preferencia se utilizaron 8 ovinos pelibue adultos con un peso promedio de 52 kilogramos y dada aproximada a 14 meses para determinar la preferencia por el follaje de Titonia a los 42, 56, 70 días de rebrote. Como podemos observar en la primera imagen los ovinos salían a pastorear por la mañana aproximadamente a las 7 de la mañana después en lo que ellos pastoreaban colectaban las muestras de de planta de 42, 56 y 70 días se picaban cada uno por separado y se ponían en una bolsa con un color a cada edad para poder identificar las diferentes edades a ofertar en los comederos de los ovinos. Aquí se pueden ver los comederos los ovinos se numeraron del 1 al 8 y se anclaron con un hilo y una argoña para poder para que ellos pudieran degustar las 3 edades se le hizo un compartimento con 3 espacios y en cada uno como les mencionaba cada color correspondía a una edad y se ponía bueno colocaba la muestra ofrecida de acuerdo a la edad en cada compartimento después se recolecté previamente esto se pesó cada edad se le ofrecieron 600 gramos en fresco y después se pesó el residual y se colectaba de cada animal y se separaba y así mismo se realizaba el pesaje y también la determinación de la materia seca del residual ahí podemos también observar que se hacía la composición de separar lo más que se pudiera de hoja y tallo para saber qué tanto residual tenía de cada uno y así llevarlo a la estufa para realizar el secado en 72 horas y después su pesaje las variables evaluadas son el rendimiento de materia seca componentes morfológicos de la planta para lo cual se realizó un análisis estadístico de tendencias mediante polinomios ortogonales se compararon entre sí las épocas y se compararon las respuestas lineales cuadráticas y logarítmicas entre épocas se graficaron las medias de cuadrados mínimos y sus errores estándar contra la edad de rebrote para cada época para determinar el tipo de crecimiento que presentó la planta en las diferentes épocas para ello se utilizó el modelo GrandPubPRIS 7.05 también para composición química de hoja como no tuvimos suficiente muestra para las repeticiones solo se hizo un análisis descriptivo para la variable degradabilidad luminal se hizo un perfil de degradación de hojas los cuales se ajustaron a un modelo simple de Mitchell ya que el de Offcore y McDonald's nos arrojaban un vacío de conocimiento ya que la planta es soluble en agua y entonces con esta fórmula se pudo hacer el ajuste para ello se usó un software GrandPubPRIS 7.5 que emplea la interacción de la fórmula de Marquard la cual está descrita por el autor en 1963 para la preferencia de titonia diversifolia por ovino se utilizó un modelo generalizado mixto un procedimiento GLM para un diseño completamente al azar y el modelo incluyó el efecto de tratamiento día y la interacción tratamiento día se utilizó el procedimiento GLM y la prueba de medias con el con el SAS versión 9.3 dentro de los resultados y discusión tenemos que el rendimiento de materia seca para otoño e invierno logró alcanzar las nueve casi las nueve toneladas por hectárea sin embargo en primavera como podemos observar en la última gráfica el rendimiento fue menor a las 3.000 toneladas de materia seca por hectárea Mejía Díaz y Partey 2011 mencionan que la estabilización del crecimiento entre los 56 y 70 días de rebrote en otoño e invierno está dado por la prefloración tal como otros autores lo han mencionado también la cantidad de materia seca es similar a las 9.1 toneladas que obtuvo Holguín en 2015 pero menores a las informadas por Alonso en 2012 otro muy importante que menciona Alonso en 2012 es que la producción de materia seca disminuye a veces hasta un 90% en la época de estiaje y lo podemos notar aquí en en primavera que prácticamente no llovió absolutamente nada el rendimiento disminuyó de 9.000 a 3.000 toneladas por hectárea en las comparaciones de los efectos de primera a quinto orden de la edad de rebrote de acuerdo a la época del año sobre la producción de materia seca tenemos que los principales fueron la edad de rebrote y la época las cuales pierden relevancia al interactuar entre sí con una probabilidad menor a 0.001 y la respuesta de la edad depende de la época estamos viendo los efectos que hubo en las interacciones de de época la interacción lineal por época el efecto cuadrático por época el cúbico por época y el cuártico por época y quíntico por época estos resultados fueron los que sugieren una respuesta no lineal de la tasa de producción de materia seca que difiere parcialmente entre las épocas también de dentro de los componentes morfológicos de la biomasa observamos un efecto significativo en el efecto cúbico donde hay una interacción entre invierno y primavera al igual que en el rendimiento de materia seca la respuesta al efecto de la edad fue dependiente de la época con una probabilidad menor a 0.001 para hoja se observó un cambio en la disponibilidad de hoja el cual fue curvilíneo y la tendencia fue a un decremento de hojas en el tiempo con un ligero incremento hacia el final en la época de primavera cabe destacar que este incremento en la época de primavera fue porque al final de los muestreos hubo una ligera presencia de lluvias lo cual pudo haber sido el factor que detonara que aumentara un poco la presencia de hojas en esa época para tallo logramos observar en las gráficas que efectivamente fue aumentando la cantidad ya que el tallo va creciendo y va engrosando conforme va creciendo la planta a lo largo del tiempo en material muerto la literatura nos menciona que a manera que aumenta el crecimiento de las plantas pueden ir ya se viene la época de senescencia donde disminuye la producción de hoja y por ello da lugar a la floración entonces aquí vemos que va en aumento la cantidad de material muerto en las tres épocas para flor en la época de otoño fue la única donde tuvimos presencia de floración durante el periodo de muestreo y en invierno y primavera no hubo presencia de floración en invierno todavía logré registrarlo fue hasta los 96 días cuando empezaron los primeros botones y en la época de primavera prácticamente no hubo floración por el estrés hídrico que las plantas tenían para la composición química de materia de hoja el contenido de proteína que observamos en el cuadro fue en aumento como podemos observar a los 42 días fue de 18.3 a los 56 19.6 a los 70 20.1 y a los 84 21.3 en estos datos no logramos observar cuando es que disminuye la calidad de proteína de acuerdo a la edad de la planta los valores de FDN y FDA registrados en el presente estudio son similares a los reportados por Luis y colaboradores en 2016 en diferentes cultivares de titonia y versifolia donde tuvieron de 32.62 a 41.83 por ciento y se han reportado valores elevados de FDN de 53.81 y FDA de 48.18 como lo menciona Zavala 2007 y Gallegos Castro en 2017 que esto se debe también porque fueron colectadas a los 120 días de edad cosa que pues no pudimos saber porque no llegamos hasta esos días a colectar solo hasta los 84 el perfil de la degradación in situ de la materia seca nos 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 presenta este una gráfica donde prácticamente las tres edades 42 56 y 84 días son totalmente degradadas en el rumen si podemos observar los tiempos de degradación que fue hasta las 72 horas prácticamente se degradó al 100% o sea que no hay caca bueno es que eso no lo pudimos o sea si se degrada al 100% en el rumen no va a salir nada no hay caca si comen titonio pues eso fue solo de hojas y hay que checar planta completa ese es un detalle también que no se való porque nada más una línea porque las interacciones de las 13 edades no fueron significativas fueron similares el comportamiento fue similar no interactuaron fue similar de las 13 edades las tres curvas fueron similares ok para para la preferencia de titonia los resultados nos arrojaron que pues por ende los animales van a preferir el follaje más joven pero pues prácticamente no le hacen ningún peo a ninguna de las edades sí ahí se se incluyó planta completa lo que indica que a mayor edad menor consumo esto puede deberse a la mejor calidad nutricia que es a los 42 días pero aquí prácticamente sacrificaríamos el rendimiento de materia seca si se se le pudiera dar a mayor edad aprovecharíamos más pues las praderas de titonia como conclusión se obtuvo que el rendimiento de materia seca y la calidad nutritiva de titonia diversifolia difiere según la época del año en otoño e invierno el rendimiento fue mayor que en primavera la degradación de la materia seca es similar entre las edades de 42 56 y 70 días de rebrote los ovinos consumen el follaje de esta especie a cualquier edad ofrecida como les mencionaba 42 hasta 84 días de edad sin embargo ellos prefieren pues el follaje más joven que tiene mayor calidad nutritiva el rendimiento potencial el alto valor nutritivo y la preferencia demostrada por los ovinos convierten a titonia diversifolia en una planta con un alto potencial forrajero para la alimentación de esta especie y otros fumiantes en condiciones tropicales y pues eso sería todo quisiera agradecer a los colaboradores que me dejaron en campo que fueron don Cayo don Alfred el doctor Cristina don Braulio que fueron mis compañeros también como a ustedes mis asesores que estuvieron presentes y principalmente a mi hija por motivarme a seguir adelante gracias ella estuvo conmigo durante toda la lo de degradación y la última fase de la investigación no la tengo trabajando pero la pensé ahí y la misma blusa ¿eh? 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 Bueno, este no es más o menos un minuto de lo que le comentamos a Vicky que me pusiera son las 11.28 creo entonces pues gracias este por la presentación vamos a iniciar con el doctor Jarillo adelante doctor Jarillo lo que gusta es preguntar gracias gracias muy amable doctor Ponciano pues primero que nada el el trabajo de campo que se desarrolló aquí es un trabajo muy bonito y más bonito porque se contó con muchos recursos como bien lo demuestra esta este collage de fotografías que tenemos y que es de lo que principalmente se carece cuando se desarrollan muchas investigaciones ¿no? tengo algunas series como de comentarios como por ejemplo ¿qué tan cuantitativo o científico podría ser el comentario que haces de separar hoja tallo y material muerto lo más que se pudiera en la época en la fase de preferencia doctor sí sí tú dijiste cuando estaba separando hoja y tallo separar lo más que se pudiera ¿qué tan cuantitativo es pudiera? lo más que se pudiera si se supone que estamos trabajando con una alumna que se está preparando para obtener su grado de maestría que tiene todo al dedillo todo bien calculado y todo tiene que ser meticuloso y bien contado perdón yo creo que eso esos comentarios o esas palabras ya las debes de quitar de tu de tu léxico porque como maestra en ciencias tú no puedes pues vamos a hacer lo más que se pueda y ya luego presentamos todas esas gráficas tan bonitas que salieron aquí todo bien cuantitativo todo bien medido todo bien preciso con desviaciones estándar bien cortas pero tú hiciste las mediciones lo más que se pudiera ¿sí me explico? Sí doctor pues pues sí disculpe la expresión no fue la correcta pero la idea era hacer lo más meticuloso posible el experimento principalmente por la metodología y para obtener los datos que obtuvimos esta fue ahora sí un reto como yo le decía ¿y para qué vuelvo a separar? ¿y para qué esto? y es que se tiene que hacer y pues ya viendo los resultados obtenidos pues digo no pues sí se tenía que hacer y a veces uno no quiere pero pues es algo que que nos brinda pues estos resultados ¿no? Es correcto y qué bueno que sacas a colación este comentario porque la actitud que tú mostrabas en la fase de campo era muy crítica y tal parece que uno era tu enemigo ¿te acuerdas? y uno te decía no, esto no está bien lo tienes que volver a hacer y ve ahora los resultados pero en un principio daba miedo hasta acercarte bien vamos a dejar esa parte ahí y otra sugerencia más es este que trates de evitar en una presentación no usar primera persona porque tal parece que eras la dueña del censontle ni nosotros como 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 profesores decimos aquí hicimos hicimos o hemos hecho no, no, no no se ha realizado han trabajado se ha propuesto pero nunca en primera persona ese también es otro comentario que ojalá lo tomes muy en cuenta porque como maestra en ciencias pues lo debes de tener muy presente y finalmente en relación a esto de comentarios de este tipo suelos infértiles o de baja fertilidad infértil como que yo hubiera visto un terreno completamente pelón completamente descubierto completamente árido o que tienes que decirme al respecto pues sería de baja baja fertilidad porque pues no, no son terrenos áridos el pasto crece muy bien y pues sí fue un error sería baja fertilidad eso es lo que considero en mi humilde opinión y bueno ya entrando un poco en materia me viene a la mente ahorita primero es ¿por qué 27.778 plantas? ¿por qué usar esa densidad? ¿qué consideraste para determinar utilizar esa densidad? En revisión de literatura prácticamente los trabajos que se hicieron fue para crear un banco forrajero y en mi inicio pues esa fue la idea no se hizo un arreglo para crear un sistema agrocivopastorí donde donde se pudiese meter la interacción de algunos otros árboles por eso se hizo esa densidad de siembra porque principalmente sólo íbamos a evaluar la cantidad de biomasa producida por las plantas ok ok perfecto no sé si sería bueno que dejaras de compartir y pudiéramos verte no sé si me explico y no sé qué opinen los demás desde luego quiere ver mis expresiones verdad pues me toca no sí lo sé ha ganado todo mi respeto es que yo creo que una de las cosas que cuando uno está joven no lo considera pero con el tiempo se da uno cuenta de que no tiene caso desesperarse ni molestarse sino por el contrario trabajar con calma con paciencia y con muchas ganas siempre y te lleva al éxito si logra ver la no sé si ah no estoy compartiendo si solamente estoy viendo al doctor Pablo no enciende la cámara ah no si está abriendo enciende la cámara enciende la cámara enciende la cámara si verdad pareciera que no estuviera en la cámara bueno si no mejor le seguimos así que están viendo ahorita yo solamente veo al doctor Pablo y yo solamente veo a Jesús es que mi cámara no quiere bueno no tendrás que aquí pues ahorita bueno ¿les parece si continuamos así? sí en lo que sí ya su pantalla seguimos seguimos bueno hablaste hablaste en tu en tu introducción en tu emisión de literatura sobre confort de los animales y y eso es muy interesante porque finalmente ahora todos estamos trabajando que estamos trabajando estamos estamos haciendo buscamos precisamente ese confort de los animales pero ¿qué significa qué más me puedes decir como significado de confort de los animales y si quieres luego continuo confort pues prácticamente es bienestar del animal salud que el el animal esté con una temperatura corporal estable para que no puedan hacer mucho gasto de energía ni consumir tanta cantidad de agua y así y así puedan poder consumir más más alimento y producir mejores ganancias ganancias de peso porque un animal estresado que no este no está en una zona de confort no no logra este rendir ahora sí o demostrarnos su potencial ok pero tú hablaste en tu presentación porque de ahí me surgió la idea básicamente todo el confort alrededor de radiación solar entonces ahí nace mi pregunta ¿cómo podría un arbusto como titonia que no es un árbol y bajo las condiciones en que lo manejamos en este experimento y en general así pues no alcanza más que pues ya las alturas que tú también mencionaste ¿cómo podría disminuir la radiación solar y o favorecer el confort? te comento que sí se logra pero quiero que tú me lo expliques ¿cómo podría lograrse eso? sí se lograría porque he visto plantas que crecen muy alto de hecho ahí en mi pueblo una señora tiene un botón de oro muy bonito así como árbol pero lo máximo que llega a crecer son cuatro metros no más y yo creo que se necesitaría un un suelo pues muy muy fértil o muy muy adecuado para que las plantas se se logre crecer pero yo mencionaba en esa diapositiva específicamente del confort un un sistema cirvopastoril que no solo es titonia está el pasto y están árboles de lucaena y también puede ser otro tipo de árbol como lo es el guásamo el cucuite que es la glicidia cepium o el colorín o sea sería hacer un 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 arreglo más más este con árboles más de mayor altura y mayor este capacidad para brindarle sombra ok estoy de acuerdo con con agregar otro otro componente arbóreo para tampoco desechar todo el trabajo que hiciste donde vas a recomendar al final que 56 días es el último de edad para que las animales aprovechen mejor su titonia verdad me parece bien hasta ahí ahora bien con todos esos datos que presentas en revisión y luego los datos que obtienes tú experimentalmente te hace forzosamente pensar en en los en la concentración tan alta de proteína cruda que tiene titonia pero para esto yo yo te preguntaría ¿cuál es el requerimiento de proteína cruda de un rumi de un rumiante? vamos a poner una vaca una vaca de 450 kilos para mantenimiento de 9 a 11 por ciento de proteína 9 a 11 que es como para una vaca de de 12 15 litros ¿no? pero para una vaca del trópico y según Minson es del 8% ¿verdad? me parece así así está en el libro ¿eh? así está en el libro entonces si tú hablas de una concentración de proteína de alrededor del 20 del 17 del 18 22 ¿no crees que hay un exceso de proteína en el consumo de estos animales con titonia? sí efectivamente y eso bueno si alimentáramos los animales solo con titonia pues traería repercusiones para el animal el exceso de proteína por eso pues sería más para complementar al pasto ¿y cuáles serían estas repercusiones que era prácticamente la pregunta no se me fue el nombre Mariana una vez me lo mencionó pero Jesús ¿me permite me permite voy a desconectar un momentito y volver a conectar claro que sí Silvia claro que sí un momentito ok adelante gracias muy amable yo creo que patológicamente yo no te podría decir qué pasaría con ese exceso de nitrógeno que pueda consumir un animal que fue posiblemente lo que te dijo la doctora Mariana pero pero sí sabemos que un uso excesivo de nitrógeno puede puede causar básicamente y lo que nos preocupa a nosotros es una excreción excesiva y volatilización de amonio ¿no? al ambiente entonces esa era esa era la pregunta y ya para finalizar ya para finalizar solo me gustaría que me comentaras un poquitito sobre la parte de tus gráficas de rendimiento de materia seca donde se muestra un comportamiento sigmoideo ¿cuál por qué consideras que se da este crecimiento y no un crecimiento lineal? pues prácticamente por las condiciones agroecológicas que esté presentando la planta agroecológicas y climáticas son las principales climáticas porque hubo presencia y ausencia de lluvias durante los muestreos de otoño e invierno entonces esto puede acelerar o disminuir el crecimiento de la misma perdóname entonces si tú le das las características agroecológicas y de clima favorable a una planta ¿ya no va a presentar crecimiento sigmoideo? pues no ese sería solo como uno de los unos de los factores pero pues como no sé cómo explicarlo como en como en los animales pues cada planta tiene un potencial ¿no? igual que el animal no solo su genética sino su su conversión alimenticia y yo doy por hecho que también la planta si si por ejemplo yo notaba mucho cuando cortábamos la planta para hacer la siembra las 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 varas